La marcha en granma de la implementación de las 63 medidas para impulsar la producción de alimentos en el país y particularmente las relacionadas con la recuperación de la ganadería y la actual campaña de primavera centraron el intercambio que sostuvo en el territorio el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa con productores individuales, usufructuarios, empresarios, directivos relacionados con la agricultura y la máxima dirección de la provincia. El país necesita del esfuerzo y los resultados de quienes hacen producir la tierra y por tal motivo se intercambió con ellos sobre sus preocupaciones y limitaciones para producir más. Cuando usted va a elaborar una ficha de costo para un crédito, tiene que ponerlo en función de lo que se aprobó y entonces usted evalúa eso y te da una cifra. Pero ¿dónde está el problema? Es que no está el producto. Y nosotros los campesinos revolucionarios producimos a toda costa y a todo costo. Y entonces el rendimiento que nos planificamos en una ficha de costa pensando que eso está elaborado en función de un fertilizante, de un insecticida, de un fungicida, eso no está. ¿Eso qué trae como resultado? Que el rendimiento planificado no da. Y entonces la economía nos da la cuenta. Valdés Mesa conoció los resultados en el programa de autoabastecimiento municipal, la agricultura urbana, la entrega de leche a la industria, el programa ganadero, entre otros temas, y exhortó a los presentes a eliminar todo tipo de trabas en función de lograr mayor calidad de vida de la población. Nosotros tenemos que igualar, igualar la autonomía que tienen que disfrutar todas las formas de producción en la agricultura. Ahora hay que competir, hay que competir. ¿Quién lo hace con más eficiencia? ¿Quién tiene más calidad? Nosotros tenemos que resolver el problema de los productos agropecuarios que se vendan en la economía, tienen que tener primera, segunda, tercera calidad, hay que resolver eso, y nosotros se vende a un solo precio, esté bueno, regular, malo, tenga tierra, no tenga tierra, ese problema hay que resolverlo. Los agricultores granmenses tienen en plan la siembra de cerca de 47.000 hectáreas de cultivos varios en la actual campaña de primavera. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión.